Jóvenes de secundaria de la ciudad tuvieron la oportunidad de participar en el primer campamento de robótica binacional. Los ganadores fueron los equipos 3, Tic Tac y Robot Deal. La dinámica consistió en el armado de un robot y que éste tuviera la capacidad de movimiento y levantamiento de algunas piezas. Los puntos a calificar fueron los tiempos de armado y capacidad del robot. De repente hay muchos jóvenes que se meten en problemas, pero el problema no es que está haciendo algo malo, sino que hay que canalizar esa curiosidad y en ponerse a ser creativo en espacios que sí pueden desarmar y armar y desarmar y reventarlo y sin querer, queriendo se rayó y se quemó. Pero hay que darle esa oportunidad y como persona que era pequeña, como madre, como maestra, es necesario y como lo comparamos con las grandes potencias. Gracias al respaldo del Consulado General de Estados Unidos, ha sido posible este proyecto que busca que Nugales continúe siendo protagonista en las competencias de ciencia y tecnología. Por lo pronto elegimos el nivel secundario, porque necesitamos un grupo determinado entre 20 y 25 niños que puedan participar en este campamento. Entonces se hizo una invitación directa a las escuelas de secundaria, a todas las escuelas de nivel secundario y ellos se reportaron con un alumno de su escuela, que son los que van a participar.